Un presunto interno del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista el Valle denunció este lunes maltratos a los privados de libertad mediante una llamada telefónica al programa televisivo de mañana que se transmite por esta planta televisora. Buenos días, buenos días. ¿Qué es de aquí de Vista el Valle, señor? De Vista el Valle, díganos, cuéntenos. Sí, estamos pasando una situación aquí con Feli Cruz y Bullo que están malogrando los presos, palos, y obviamente. Entonces estamos cansados ya, ya se bañan. Que uno va con una enfermedad ya y cuando uno va uno nunca tiene nada, ¿oyó? Precisamente hoy... Oye, se murió uno ayer, lo sacaron de la planta, hizo el golpe y eso, ¿y yo? Sí, precisamente eso estamos comentando desde temprano. ¿Tú estás cumpliendo una condena o estás preventivo? Yo estoy cumpliendo una condena. Nosotros no aguantamos toda la energía y ya. Nosotros estamos cansados de esto ya. Nos habla directamente de la cárcel Modelo. Es cierto de las torturas que se están dando ahí. ¿Cómo? Es cierto que se están torturando ahí. Que Feli Cruz... Dijo que las autoridades carcelarias son las que permiten la entrada de los celulares. Recordamos que el pasado viernes internos del Centro Correccional denunciaron maltratos y solicitaron ayuda. Tienen allá como ocho días, tienen, dicen, por un malado de teléfono, ya que es allá, en un pabellón. Porque los malados de teléfono, ellos mismos que los meten aquí por el cuarto, cobrándole al precio, así, ¿y yo? Ellos mismos permiten que introduzcan ahí, cobrándole a los reos. Claro, entonces, cuando el interno no les pasa completo a ellos, quieren venir a buscar al pabellón, a torturarlo, a lindarlo y todo allá, ¿y yo? Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.